No le digas a la soledad, compañera de mi atardecer Que regrese cuando tú no estás, pues espero hoy volverte a ver En tus labios conseguí el calor, nena no me vayas a olvidar Las estrellas son testigos hoy, de las noches que en mi mente estás Eres tú la que calma la tormenta del amor, eres tú la que inspira esta canción Eres tú la sonrisa que me da felicidad, eres tú y a más nadie puedo amar Mil suspiros pueden esperar, por la dicha de tenerte aquí Solo quiero que comprendas ya, lo difícil que es vivir sin ti Eres tú la que calma la tormenta del amor, eres tú la que inspira esta canción Eres tú la sonrisa que me da felicidad, eres tú y a más nadie puedo amar Eres tú la que calma la tormenta del amor, eres tú la que inspira esta canción Eres tú la sonrisa que me da felicidad, eres tú y a más nadie puedo amar Eres tú la que calma la tormenta del amor, eres tú la que calma la tormenta del amor, eres tú la que inspira esta canción Eres tú la sonrisa que me da felicidad, eres tú y a más nadie puedo amar Eres tú la sonrisa que me da felicidad, eres tú y a más nadie puedo amar ¡Gracias por ver el video!